No son buenos los pronósticos para los próximos meses en cuanto a las lluvias en toda la región. Tampoco son catastróficos, es decir, se espera una temporada de lluvias similar al promedio que tiene esta zona. Aclaro que tanto los productores como el dique Paso de las Piedras necesitan más agua para tener un verano un poco más tranquilo. Estuvimos conversando con respecto a este tema de la temporada de lluvias con Carlos Sotelo, meteorólogo, que hace un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir a partir de ahora. El pronóstico lo podemos dividir en tres etapas, ¿no? Es decir, podemos tener un pronóstico a corto plazo, que es el que la gente está acostumbrada a escuchar por la radio, que sería un pronóstico a tres días o a siete días. Eso debería tener en principio una eficacia del 95% a un día y a un 85% o 70% a siete días. Y después podríamos hablar de pronósticos estacionales, que son los importantes para el campo o para hacer estimaciones de tendencias climáticas, que esos son de tres meses. Es decir, cómo van a estar los próximos tres meses, cómo va a estar la primavera o el verano, podemos incluso hablar de seis meses. Y esos tienen un porcentaje de acierto un tanto menor, quizás un 60%. Pero son lineamientos para orientativos, digamos. Exactamente. Son lineamientos, se dan las condiciones en general que se pronostican en esas previsiones numéricas, pero quizás no podemos hablar de valores. Es decir, por ahí nos da la temperatura un grado más bajo de lo normal, no quiere decir que va a ser todos los días un grado más bajo, sino en promedio la temperatura va a estar por debajo del umbral esperable. Y después podemos hablar de un pronóstico más a largo plazo, que sería un pronóstico climático. Sí, estamos hablando de cómo va a estar el 2020, el 2030. Eso es más que nada para investigación y para tomar decisiones a nivel energético. En general los países lo usan para eso. Y bueno, el grado de acierto de esos pronósticos todavía está en discusión. Lo que nos preocupa mucho a los bahienses y puntaltenses también es el tema del agua. ¿Y cómo va a ser este verano en cuanto a temperaturas y lluvias principalmente? Bueno, las proyecciones que estamos viendo para el verano, en principio están hablando de que la temperatura va a ser un poquito superior a la normal. Tenemos una probabilidad de un 45 a un 60% de que las temperaturas sean mayores a lo normal. Y en cuanto a las precipitaciones, da más bien normal o levemente inferior a lo normal, con una probabilidad de un 60%. Así que estaremos esperando un verano con lluvias un poquito inferiores a lo que estamos acostumbrados y con temperaturas levemente en promedio. Es decir, quizás las olas de calor sean las habituales, pero en promedio durante todos los tres meses del verano, es decir, diciembre, enero y febrero, con temperaturas levemente superiores. No suena muy alentador. No suena muy alentador con el tema del consumo del agua. Es decir, más calor y un poquito menos de precipitación, con la situación que se tiene hoy en Bahía Blanca, suena preocupante.